Gracias. Esta es ya la penúltima clase, la penúltima semana, porque ya la siguiente ya vamos a hacer también luego terminar el paso y es para eso también que es importante que hiciesen la encuesta, porque tenemos que definir qué horario va a ser porque ya me están pidiendo el día. Bueno, hasta ahorita en realidad va muy parejo, pero la mayoría, bueno, 11 votos van a favor del martes 15. Esperemos que todos puedan ir porque esto va a ser un llamado para todos sus compañeros que quieran hacer el repaso. ¿Ok? Bueno, entonces hoy día vamos a ver lo que corresponde sobre TBC entero peritoneal, hepatitis viral, hepatopatía, parasitosis y NM colorectal. Sé que es extenso, pero les he tratado de resumir lo máximo para que puedan entender las cosas puntuales. Igual como los misioneros que llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, en consultarlo. ¿Sí? La idea es que aquí se llegue a lo esencial que les puede servir para poder diferenciar los diferentes tipos de enfermedades que vamos a ver a continuación. Entonces este es el índice, vamos a ver tuberculosis entero peritoneal, vamos a ver hepatitis viral, aguda y crónica, hepatopatía, parasitosis y NM colorectal. ¿Ok? Entonces empezamos con tuberculosis entero peritoneal. Nosotros sabemos que la tuberculosis entero peritoneal ya es una tuberculosis secundaria. Para eso, si recordamos lo que habíamos visto en infecto, era necesario que una infección primaria. O sea, esta persona ya ha tenido de todas maneras tuberculosis pulmonar. Lo puede haber manifestado como no, pero ya se había presentado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ese es uno. Ahora, otro dato muy importante que ustedes deben de recordar es la frecuencia en donde se va a localizar. ¿Dónde se va a localizar principalmente la tuberculosis entero peritoneal? Principalmente a nivel del hílio terminal y el ciego. Otros dicen a nivel de la válvula hílio secal, a ese nivel. Entonces, ese es el nivel justo entre el límite del hílio terminal y el ciego. Ahí es donde se va a ubicar, lo siento, preferentemente la tuberculosis enteral. Y como pueden ver, hay muchos agentes etiológicos. No solamente hay un micobacterio. Hay un micobacterio en tuberculosis, que es el más frecuente. El bovis es relacionado siempre con la leche, también para ser relacionada con la leche. El avión o ente celular, esto es clásico en pacientes con VIH. ¿Ok? Pero entonces, debemos recordar esto. La frecuencia, dónde se va a localizar principalmente. Entonces, aquí tenemos varios factores de riesgo que debemos de recordar. Va a depender mucho esto. O sea, ¿de qué depende? De que alguien, o sea, no todos los pacientes que han tenido tuberculosis primaria van a desarrollar tuberculosis entero peritoneal. Ojo, no todos los pacientes que tienen tuberculosis primaria, o sea pulmonar, van a desarrollar esto. Debemos recordar que hay factores de riesgo que me van a predisponer. Algunas pueden ser enfermedades inmunosupresoras, como el VIH. Esta es también una de las causas más comunes, que son terapia inmunosupresora, enfermedades renales crónicas y sobre todo desnutrición. Cuando hablamos de desnutrición, puede ser tanto como anemia, o también puede ser una obesidad, que eso hace también que bajen nuestras defensas. También cuando hablamos de terapia inmunosupresora, pueden ser enfermedades de autoinmunes, o pacientes que toman medicamentos que hacen que supriman su inmunidad, por ejemplo, el corticoides, ¿no? Uno de ellos. Entonces, eso es lo que debemos de recordar. Aparte, ¿no? ¿Cómo se van a caracterizar estas lesiones que van a dejar la tuberculosis? Hay tres tipos. Lesiones ulceradas, que es en la mayoría, y eso quiero que lo recuerden. Van a ser úlceras múltiples. Luego, lesiones hipertróficas, que van a ser como cicatrices y fibrosis. Y las combinadas, que son lesiones úlcero-hipertróficas, ¿no? Eso va a causar, sobre todo, va a causar que la mucosa se matice y se empedrede. Entonces, ¿dónde se van a ubicar estos vacílios de ácido alcorresistente? A nivel de las placas de Peyer, en el intestino. Y eso es lo que va a causar una linfrangitis, ¿no? Una inflamación local a ese nivel. Si nosotros recordamos, cuando vimos enfermedad de Crohn, se va a relacionar bastante, porque en la enfermedad de Crohn, mucho se va a relacionar también, sobre todo, en la ubicación. ¿Ok? Y eso es uno de los más comunes, ¿no? La ulcerativa es la más común. Y luego tengo la hiperplástica. La hiperplástica, ustedes tienen que relacionarla con qué? Con obstrucción y con masa, como pueden ver aquí. En coma ulcerativa, masa es relacionada a sangrado, perforación, fístulización y constección. Es por eso que eso se confunde muchas veces, y es un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn. Acuérdense que la enfermedad de Crohn también causaba fístulas, ¿sí? Fístulas. Tienen que recordar eso. Cuando hablamos de la clínica, tenemos que ver que son características generales, ¿no? Primero, fiebre, astenia, anorexia. Y luego es que ya va a ir, este, focalizando, ¿no? A nivel del abdomen, entonces, idea más o menos variable. También, si es que hay perforaciones, puede haber también asitis o compromiso más de la mucosa. Y esto es lo que van a venir los pacientes. Un dolor abdominal crónico. Esto es súper importante. Pérdida de peso, anorexia, fiebre. Otros también mencionan diarrea, extinguimiento de rectorragia. Y también mencionan la masa abdominal en el cuadrante inferior derecho. Esto es, sobre todo, en el caso de una tuberculosis hiperplástica. Y causa obstrucción y podría relacionarse con una masa, ¿no? Se podría. ¿Y cuáles son las complicaciones de esta tuberculosis entero-peritoneal que ustedes deben recordar? La obstrucción intestinal, si hablamos de una tuberculosis hiperplástica. La perforación, cuando hablamos de una tuberculosis tipo ulcerosa. Hemorragia intestinal también, cuando hablamos de una tuberculosis ulcerosa. Y eso es lo que sí, igualmente, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos recordar. Entonces, eso, en realidad, es común. Me parece que yo he visto una vez o dos veces cuando estaba en cuarto año en el OAS, había pacientes así, que estaban comprometidos, no sabían qué era, pensaban, no creo, pensaban que tenía cáncer. Porque era una tuberculosis hiperplástica. Porque se ve como si fuese un tumor, ¿no? Le hacen la biopsia y al final salen lesiones, bueno, granulomatosas, concasium, y luego le hacen ya el cultivo y todo y sale que es tuberculosis. ¿Sí? Entonces, es muy común, es relativamente común esto. Tienen que recordar. Los exámenes auxiliares. En general, podemos pedir muchos exámenes, pero me centraron en los más específicos, que son a nivel del líquido acítico, que van a atender la mayoría de estos pacientes. Y aquí ustedes tienen que analizarlo, porque en sus casos clínicos le van a dar así, el ADA, elevación del ADA, a nivel del líquido acítico. Normalmente se dice que por encima del 33 ya tiene muy buena sensibilidad para tuberculosis. Y cuando ya está de 50, más de 50, quiere decir que es casi específico de que sea una tuberculosis. ¿Ok? A su vez, se tiene que acompañar de estudio citoquímico, hacer un flotiz, un cultivo, ¿no? O también hacer la atención de C.L. Nielsen. Y el cultivo, que es el Lowsten Jensen, también que me parece importante que ustedes recordaran. Aquí tenemos también imágenes de cómo se ve, ¿no? Inclusive ustedes pueden ver, parece como si fuese, inclusive un tumor, ¿no? Cáncer, un NM colorectal. Pero tendríamos que ver que también va a complementar a nivel general, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a apreciar el signo de Fleysner, que es a nivel del líquido terminal, como que se va a engrosar. Y ustedes le pueden poner esto, le pueden poner en, en sus casos clínicos, le pueden poner eso, que hay un engrosamiento a nivel de la válvula iliocecal. O sea, esa es la mayor predilección de la glófis. ¿Ok? En cambio, cuando ya vemos, si es que te mencionan, vamos a ver más adelante, en cáncer, la predilección no va a ser tanto en la válvula iliocecal, sino más bien a nivel de sigmoides, el recto. ¿Sí? Es lo más común. Es así como ustedes pueden diferenciarlo. ¿Sí? No se olviden de eso, por favor. Luego, obviamente, hay métodos invasivos que son, yo sé, el igual estándar para poder ver, que es la colonoscopía. Y aquí podemos ver ulceraciones. Acá, nódulos, y también la válvula iliocecal que está deformada, ¿no? Toman una biopsia, y este, y ahí podrían ver, ¿no? Y se puede ver, este, las alteraciones. Ulceras circunferencial también en el ilión terminal, ulceras en el borde nodulares, válvula iliocecal también aquí deformada y los nódulos, ¿no? Y me dirán, Scarlett, pero ¿cómo la diferencia de la enfermedad de Crohn? Porque también, tú me has dicho que puede deformar úlceras, que puede deformar fístulas, que tiene granulomas, y muchas cosas más. Cuando hablamos de la enfermedad de Crohn, te voy a dar otros detitos. Primero, si bien es cierto, sí, la enfermedad de Crohn también puede tener inclusive granulomas. Esos granulomas no son cadesificantes, o sea, no tienen cadencio. Hay diferencias de tuberculosis. Otra cosa también que es importante es que la enfermedad de Crohn no solamente se va a ubicar en la válvula iliocecal, o sea, ahí se ubica, pero también, acuérdense que la enfermedad de Crohn era parchado, no solamente se ubica ahí, sino también a lo largo de todo el tracto gastrointestinal también podría ubicarse, pero en forma parchada, ¿ok? Esa es una diferencia que tienen que recordar. A su vez también el antecedente. Estos pacientes tienen antecedentes de haber tenido tuberculosis y eso es algo que también tienen que recordar. Y bueno, ¿cómo voy a tratar a estos pacientes? ¿Qué voy a hacer? Ya descubrí que tienen tuberculosis, como se dice aquí en los Dr. House de Perú, que en Perú siempre es tuberculosis, o sea, nosotros como médicos debemos de pensar siempre en cualquier causa primero tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, acuérdense que es una gran simuladora, acuérdense de eso para toda su vida, no solamente afecta el nivel de los pulmones, sino también pueden estar en cualquier parte, por eso se le dice la gran simuladora. Por eso siempre en el Perú nuestro deber es pensar también en tuberculosis como diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad. Sí, esos son datos que tienen que recordar siempre. Y bueno, ¿cómo voy a manejar estos pacientes? Si tienen úlceras, si tienen fístulas, si tienen todo lo demás. Se dice que con el tratamiento antituberculoso responden muy bien. Nosotros se da el tratamiento, como vemos aquí, la rifa, el isopir, la pira y el etambutón durante dos meses y luego y luego la rifa y la disunidad siguen cuatro meses no interreario. Es lo que se sugiere el tratamiento por esos seis meses, puede ser seis a doce meses, pero dependiendo de cómo va, pero con seis meses va muy bien y se resuelven bastante los síntomas, resuelven bastante si ustedes después toman una colonoscopía de esos pacientes, responden muy bien, ¿ok? Entonces, tienen que recordar eso. Y ya me dirán, pero ¿cuándo hago un tratamiento quirúrgico, Scarlett? Va a depender del grado de complicaciones que haya tenido. Si tiene ya una perforación, si tiene ya una hemorragia, obviamente sí, le deberá seguir el tratamiento quirúrgico. Pero por todo lo demás, con el tratamiento médico va muy bien. Por eso le digo que es muy importante detectar la etiología en cuanto y saber que es una tuberculosis. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la hepatitis viral. Esto, este es el tema de uno de los más preguntados, así que por favor les pido que presten atención, ¿sí? Yo sé que todos estamos preocupados por el Perú y también en realidad todos. Pero recordemos que este tema, hepatitis viral, viene mucho de lo que más viene en el examen. Les expliqué algo y me acuerdo en efecto. Espero que recuerden un poquito porque les voy a preguntar. ¿Ok? La idea es que tengan que relacionarlo y puedan entenderlo. A ver. A ver. Ya. Listo. Entonces, estos son los términos en general cuando hablamos de la virus de la hepatitis. Tenemos todos estos tipos, A, B, C, D, I, E. Inclusive mencionan otros más, me parece que leí una vez. Pero estos son los que es lo que más puede venir, chicos. Así que, por favor. Esta tablita está en su resumen de todo lo que vemos aquí. Algo que quiero que recuerden y a veces siempre les agarra, a mí me han agarrado muchas veces, tanto en estando en pregrado como también luego de haber dado el ENAM. es que te preguntan qué tipo de ácido nucleico tiene cada uno de estos virus de la familia de la hepatitis, ¿no? Entonces, como podemos ver, todos, casi todos, son de tipo ARN. Y se les preguntan ¿cuál es el único ADN? Es el virus de la hepatitis B. ¿Ven aquí? Es el único que tiene ADN. Los demás son ARN. Es una diferencia muy grande que tienen que recordar y le va a servir para toda su vida. Recuerden, se pedí. Luego de esto vamos a ver que tanto el virus de la hepatitis A como el virus de la hepatitis E la transmisión es fecal-oral. Luego vemos el virus de la hepatitis B, C y D. La mayoría son sexual y parenteral, principalmente. También se puede dar vertical, pero estos son los más importantes. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar. Ahora bien, a ustedes es clásico de gastro que ustedes les den los exámenes de laboratorio para que puedan interpretarlo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo se va a manifestar ese daño hepático o esa injuria hepática que van a tener. Tenemos un patrón hepato celular que es directamente del hígado y aquí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las transaminasas y las hepatitis de calina elevadas, tanto los dos. El patrón mixto vamos a ver que aquí mis mi hepatitis de calina y mis transaminasas están elevadas dos veces el valor normal y también esta relación más de dos o menor de cinco. O sea, como que puede estar elevado mi patrón tanto hepático como colestásico pero no abundantemente. y el patrón colestásico puede estar elevado a la fatasa pero lo que más me va a delimitar sí o sí es esto de acá. Esto puede estar disminuido pero la fatasa alcalina ustedes tienen que chequearlo siempre como patrón colestásico. Mientras más elevada esté la fatasa alcalina más me indica que es un patrón colestásico u obstructivo puede ser un cálculo un NM lo que sea pero es algo que ustedes tienen que revisar cuando necesiten sus casos clínicos. Ok. Este es un cuadro también del CTO para que ustedes puedan verlo. Igualmente no tenemos todo aquí no se olviden el único ADN es el mito de la hepatitis B y estos son todos los anticuerpos las características y el mecanismo de transmisión. Ahí se los dejo. Y ahora vamos a empezar con el mito de la hepatitis A como habíamos dicho tanto el A como el virus de la hepatitis E y ahora sí el virus de la hepatitis E la transmisión es fecal oral casi exclusiva como dice ahí puede ser de persona a persona una mala higiene mal lavado de frutas de verduras te puede contagiar ¿no? Esto es clásico y ustedes le pueden venir así como que niño que comió en la calle o que te ponen ahí los antecedentes de que no tienen buena higiene buenos cuidados dietéticos higiénicos y luego de la nada empieza a tener náuseas vómitos luego reciben ictericia aunque la realidad la ictericia en los niños no es tan común pero igual después te pueden preguntar así así que tienen que recordarlo por favor y aquí es donde ustedes van a ver esto ¿no? ese es el antecedente que les van a decir principalmente luego el tratamiento que vamos a tener va a ser sintomático en estos pacientes ¿sí? el tratamiento va a ser sintomático ¿por qué? porque van a tener náuseas vómitos malestar un poco de fiebre y todo lo demás ahora inclusive se puede añadir y ya está habiendo vacunación contra el virus de la hepatitis A no está incluido oficialmente en el calendario nacional de vacunación pero sería lo ideal ¿no? porque es muy común y aquí tenemos la evolución natural de la hepatitis A creemos que primero ocurre la una infección al tercer o cuarto día donde ya hay una excreción fecal del virus ¿no? y obviamente aquí vamos a ver que se van a elevar primero mis anticuerpos mi anti-inmunoglobulina M que es lo primero lo que me indica agudo luego ya con el tiempo se va a ir elevando y se va a mantener mi anti-inmunoglobulina G y obviamente la hepatitis que causa todas esas molestias puede ser aquí al nivel de la primera semana después de la infección e igualmente aquí tenemos aquí mi exposición aquí ya va a haber una eliminación fecal del virus y aquí vamos a ver que se va a elevar primero la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G se va a ir elevando ¿no? y los síntomas son más característicos en la primera semana junto con la ectericia y la elevación sobre todo de las transaminazas ¿ok? en la hepatitis A lo que más se va a elevar son las transaminazas más que las fosfatas alcalinas ¿sí? recuerden eso e igual ¿no? aquí tenemos la vacunación es como se va a dar la prevención son dos dosis y esas son nuestros pacientes es lo que se debería hacer ¿no? pero en realidad no se hace y ahora vamos a ver con este virus que es el más preguntado acuérdense que es mi virus ADN ADN circular ¿sí? es un virus ADN circular ¿ok? entonces ¿cómo yo me puedo contagiar con este virus? contacto sexual con personas infectadas que es lo más común inclusive ha habido estudios que se dice que hay más probabilidad que te contagies con alguien teniendo sexo de hepatitis B que de VIH ¿por qué? porque la tasa de contagio es mayor inclusive cuando te pinchas con una aguja o algo es mucho más probable que te contagies de hepatitis B que de mismo VIH ¿sí? también vemos que se puede contagiarse a través de contacto con sangre con agujas contaminadas con drogas perforaciones etcétera también la transmisión perinatal es aceptable se da y también la transmisión horizontal en un momento quizás de la extensión y todo lo demás aparte de la transmisión vertical ¿sí? no se olviden de eso por favor este cuadrito es muy importante porque me hace me hace ver y es como que uno sume de todo lo que vamos a ver a continuación van a ser los antígenos que se van a ir presentando ¿sí? los antígenos que se van a presentar a nivel de toda la infección en realidad aquí vemos aquí primero lo que primero va a ver y no se olviden de esto cuando dicen AG ¿a qué se refiere? ¿a antígenos o anticuerpos? a ver Ángela ¿estás? sí aquí estoy hola Ángela ¿qué tal? cuando me mencionan aquí el AG ¿a qué se refiere? ¿a antígenos o anticuerpos? antígenos antígenos ok muy bien o sea se refiere a parte del virus ok gracias Ángela perfecto o sea es algo del virus ok el virus es el mismo del ADN del virus ADN ¿no? entonces la primera cuando hay aquí a personas que se hayan infectado o han tenido contacto con con o han tenido ese accidente o no sé puede ser tanto sexual como un pinchazo o no sé aquí el primero que se va a elevar es este el antígeno y la S es la S de superficie ok antígenos de superficie entonces ustedes tienen que recordar esto esto es lo que me va a indicar si es agudo o no mi antígeno de superficie ¿sí? es lo primero que se va a elevar lo primero que se va a elevar ok el antígeno de superficie como pueden ver se le da primero y es lo que me va a indicar que es agudo ¿no? si es que te dicen antígeno de superficie positivo es porque es agudo negativo es crónico o ya pasó o nunca se afirmó luego a raíz de esto a raíz de esto que vemos aquí también nuestro cuerpo va a generar empezar a generar anticuerpos ¿cuál es el anticuerpo que me indica que es agudo y cuál es el anticuerpo que me indica que es crónico? ¿el IgM o el IgG? IgM 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 es agudo perfecto muy bien ok antes de continuar para que me entiendan aquí vamos a ver nuestro virus acá está mi virus como pueden ver tiene su ordena circular la 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 acá vamos a resaltar ese de acá que es el antígeno E como pueden ver ¿qué me indicaba el antígeno E? ¿se acuerdan? ¿qué me indicaba el antígeno E del virus? replicación muy bien replicación en infectividad o sea una persona que tiene más cantidad de antígeno E quiere decir que es mucho más riesgoso que es más probable que me pueda contagiar no es eso como dijo su compañero está perfecto los otros dos antígenos importantes del virus es el acá el antígeno de superficie también dicen el australiano y el antígeno core que es la nucleocapsis core ok la nucleocapsis es el antígeno de core entonces estos dos tanto el de superficie como el de core son los que me van a generar en una primera instancia la respuesta de mi cuerpo entonces habíamos dicho que lo primero que va a salir positivo y aquí tenemos es mi antígeno de superficie perfecto ok luego aquí vamos a ver que aparte del antígeno de superficie tengo mi core ¿no? mi antígeno core o el de core que es la nucleocapsis esto se va se va a delimitar o se va a expresar mediante que mediante mi monotabolina M es anti HBC que es el anticore si dice IgM es porque la infección es aguda si ya es IgG es porque ya es crónica o pasado ¿está bien? para que alguien tenga eso es porque ha tenido el virus y ya se ha curado la C es de core ok la C es de core y como pueden ver después todavía de un mes de prox ya vamos a ver que luego ya aquí se va a elevar mi antígeno mi anticuerpo perdón anti antígeno de superficie y miren los síntomas de aquí me van a depender me van a depender también del grado de antígeno el antígeno E que tenga este paciente ¿sí? mientras más tenga va a ser mayor replicabilidad y puede presentar mayores síntomas pero ya luego el anti HB que es el anti antígeno E ya es crónico entonces quiero que aquí mantenga la diferencia de AG que es el antígeno y el anti que es el anticuerpo ahorita vamos a ver más así que no no se asusten por favor ahorita vamos a ver más de esto para que me entiendan porque eso es lo que más le preguntan chicos aparte de las manifestaciones ya habíamos visto que teníamos a nivel hepático ¿no? acá se presenta que tiene coluria tiene otras cosas más que podría presentar tiene manifestaciones extrahepáticas como cuáles erupciones vaculares reumatológicas renales neurológicas somatológicas todo esto se puede complicar y con todo lo que vemos aquí se presenta y se da aquí este esas manifestaciones ¿ok? y entonces aquí habíamos dicho de que me dependía que sea una una infección aguda de lo que vemos aquí el antígeno de la superficie y ahorita vamos a ver acá tengo otro cuadrito y la crónica ahorita vamos a ver acá me puede entender no creo que tengo otro cuadrito ya acá está perfecto hice lo que le puse la otra vez entonces tengo varios escenarios puedo tener una hepatitis aguda o sea hepatitis B pero aguda hepatitis aguda y prueba de ventana una hepatitis pasada una hepatitis pasada como que ya antigua y una persona que se ha vacunado como espero que se haya vacunado la mayoría de chicos ¿sí? espero que todos ustedes estén vacunados o sea tienen que estar vacunados chicos entonces empezamos ¿de qué depende? miren todos estos valores ¿de qué va a depender? que sea agudo y crónico va a depender primero de mi antígeno de superficie como pueden ver aquí mi antígeno de superficie el que vemos acá está positivo ¿en quién va a estar positivo? en mi virus en mi hepatitis aguda está positivo ¿por qué? porque es aguda ¿no? de recesos afectados entonces por eso que esos pacientes van a tener mi antígeno de superficie positivo todo lo demás como pueden ver es negativo ok ¿quiénes son los que van a desarrollar anticuerpos contra ese antígeno de superficie? ya una hepatitis pasada como pueden ver porque habíamos dicho en la imagen que les mostré aquí aprox son como 28 días después de la infección para que pueda tener esos anticuerpos contra los antígenos de superficie es por eso que entiendan bien esto cuando ya tiene anti que es anticuerpos de antígeno de superficie es una hepatitis pasada luego otro factor que es muy importante que habíamos dicho cuál es mi antígeno E que me indicaba que replicabilidad infectividad como quieran llamarlo obviamente va a ser positivo una hepatitis aguda porque el virus se está replicando y también puede ser una hepatitis aguda o periodo de ventana que quiere decir ya pasó la parte pero todavía no es como que entre el interín del agudo y crónico obviamente también va a ser positivo porque todavía se está replicando y puede ir disminuyendo pero todavía se sigue replicando y en todo lo demás va a ser negativo me olvidé de mencionar los vacunados también van a tener anti anticuerpo anti antígeno de superficie perdón o sea anticuerpo para el antígeno de superficie positivo ok ¿quiénes van a desarrollar anticuerpos contra el antígeno E que es el de replicación una hepatitis pasada ojo los vacunados no van a presentar esto porque el que presente anticuerpo contra el antígeno E quiere decir que sí se ha infectado del virus en cambio solamente los vacunados van a tener anticuerpo ante el antígeno de superficie porque le han puesto obviamente una parte del virus no es que se haya infectado ok y el core los anticuerpos anticore ¿cómo van a ser? en la hepatitis aguda va a ser obviamente M también aquí M cuando hayas pasado antiguo remota obviamente va a ser IgG obviamente el vacunado va a ser negativo ¿por qué? porque el hecho de que tenga anticuerpos anticore que es de la cápsula de la cápsula del virus quiere decir que sí se ha infectado pero como no se ha infectado obviamente va a ser negativo quiero que me entiendan eso por favor y luego el ADN si es que ya son mucho más rigurosos si dosan el ADN del virus donde va a estar muy elevado va a ser en la hepatitis aguda incluso en el periodo de ventana y por lo tanto las transaminazas van a estar aquí súper elevadas en cambio aquí va a ser normal ¿se entendió? ¿todo bien? ¿alguna duda? ¿se entendió ahí chicos? esto sí quiero que me entiendan por favor por eso me estoy tomando tiempo aquí porque es necesario que lo puedan entender ¿sí se entendió? ¿no se entendió? ¿no se entendió? ¿los escucho? ¿los leo? ¿sí se entendió? ¿se entendió? ¿ok? ¿seguro? ¿todos? ¿al que no entendió? avísame no tengas miedo miren ya es nuestra penúltima clase ya no puede haber desconfianza ya con confianza con todo ¿ok? todo bien ya perfecto esto es lo que le preguntan más por eso le estoy incidiendo en esto y así le van a preguntar tienen que entender bien la diferencia entre anticuerpos y antígenos ¿sí? anticuerpos y antígenos el día del repaso voy a poner varios casos de esto ¿sí? espero que puedan entenderlo y poder responderlo bien y si es que no igual lo repasamos ese día ¿ok? perfecto otra manera que son las fases evolutivas aquí también la han clasificado me parece muy interesante cuando hablamos de hepatitis bueno de antígeno E positivo y negativo ¿no? cuando es positivo quiere decir que todavía hay replicación no se olvide cuando es negativo y no hay replicación y puede ser ya más para lo crónico ¿sí? principalmente es para ver esto no se confundan con lo de acá lo puse para que lo tengan extra pero nada más también este eh esos son ratitos que quizás les pueden preguntar no sé si ahorita o en el ENAM pero les he dejado también a veces te preguntan y te dicen co-infección sobre-infección ¿qué me va a delimitar una co-infección y una sobre-infección? cuando hablamos de co-infección puede ser virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis D por ejemplo o virus de la hepatitis C también o sea hay una co-infección por a veces vidas desordenadas de los pacientes entonces ¿cómo diferencia cuando me dice una co-infección de una sobre-infección? cuando hablamos de co-infección es que el antígeno o el IgM perdón es es positivo o sea todavía ese paciente está pasando la hepatitis B y en ese en ese interdiente que todavía está pasando la hepatitis B en la fase aguda se infecta puede ser como el virus C virus D u otro tipo de virus en cambio cuando hablamos de sobre-infección acá son pacientes que ya tienen el anticor IgM IgG perdón que quiere decir que es algo crónico y que ya aparte de eso se agrega un virus de la hepatitis C o D ahí hablamos de una sobre-infección ¿sí? son dos diferentes que también les he puesto aquí para que lo tengan en cuenta como les mencioné no sé si les preguntarán esto pero igual les dejo para que lo tengan en cuenta la diferencia de co-infección y sobre-infección perfecto y ahora ¿de qué va a depender que yo inicie el tratamiento a un paciente? a todos se le da tratamiento dependiendo dependiendo de qué de los valores y de la cantidad de replicaciones virales que va a tener este paciente a veces inclusive no se da tratamiento ¿por qué? porque si bien hay riesgo que te contagies cuando tienes exposición a cierto tipo de factores pero no todos desarrollan hepatitis aguda no todos desarrollan hepatitis crónica no todos terminan en cáncer hepatocelular o sea no todos ¿sí? es como que todos tienen un proceso de varios años ¿y cuándo yo voy a saber de que sí tengo que empezar el tratamiento? primero cuando me van aquí cuando tengo mi IG mi AG HB que es mi antígeno E ¿qué pasa con mi antígeno E? si es que tengo positivo y tengo más de dos 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 mil unidades por litro por mililitro de cantidad de ADN viral o sea la carga viral este tengo que voy a depender de dos cosas si es que las transaminasas están elevadas disminuidas o elevadas si está disminuida o sea no está elevada solamente se observa ¿sí? no se ve el tratamiento como lo mencioné no a todos se les trata en cambio cuando tengo más de dos mil unidades por litro por mililitro y más del doble del valor del límite superior normal de las transaminasas aquí hay dos opciones dar mi interferón 48 semanas es largo o dar mi tenofovir o entecavir hasta que se cero convierta o sea se vuelva la parte crónica y si es que esto esto le ayuda dar doce meses más ok entonces estos son los dos casos no en todos el tratamiento ojo tiene que haber acá compromiso a nivel de las transaminasas y ahora bien me dirán ok Scarlett pero que pasa si es que tengo mi antígeno E negativo cuando yo voy a dar tratamiento voy a dar tratamiento sí y solo sí tengo aquí más de dos mil unidades por litro en mililitro de ADN y aparte tengo más de dos veces el valor del límite superior normal en mis transaminasas ahí sí aquí el tratamiento a pesar de que tenga mi antígeno E negativo a pesar de eso debo el tratamiento porque está aquí elevado más del doble del límite superior normal pero si es que está al menos de dos mil y mis transaminasas están normales el tratamiento no precisa ok entonces de que va a depender la mayoría principalmente depende de que depende de las transaminasas porque aquí me indica las transaminasas que hay un compromiso hepático o cuál es lo que vimos al comienzo que hay un compromiso de hepato celular sí después de que ahí se da tratamiento más que todo en resumen ¿no? en resumen es cuando se da tratamiento cuando están alteradas las transaminasas ¿ven? o están alteradas ¿sí? no se olviden de eso por favor y bueno estas son las la manera de prevenir a nivel de profilaxis normalmente en el virus de la hepatitis B son tres dosis y en las específicas dependiendo si es que puede ser posicción si es que está gestando o no todo eso va a depender ¿no? y también sobre todo personas con factores de riesgo como los que ven aquí y el tratamiento son todos estos que habíamos visto en ese cuadrito interferón la hemibodina entrecabir tenofovir dependiendo del paciente y de lo que va a presentar en pacientes cuando tienen viremia muy alta o niveles pero los niveles menores de de dos de las transaminasas aquí se recomienda esto el entrecabir o tenofovir principalmente y cuando hablamos de interferón eso es ya principalmente de jóvenes que no va a tener comorbilidades principalmente ¿ok? e igual ¿no? del tratamiento ¿cómo vamos a depender? ¿de qué va a depender mi tratamiento? depende de si está positivo o no y depende más bien también de la carga viral y de las transaminasasas eso depende bastante ¿ok? no se olviden de esto por favor igual ¿no? aquí tenemos nuestros fármacos tenemos nuestra eficacia según lo que vemos aquí y también vamos a ver si hay resistencia o no conforme pasan los años pero ha habido una muy buena respuesta con mi tenofovir en tecabir también ¿se entendió aquí con el virus de la hepatitis B? ¿sí? ¿alguna duda? ¿todo claro? perfecto espero que sí todo claro ¿ok? ya cuando hablamos del virus de la hepatitis C igualito es ARN no se olviden que también la manera de contagiarse es la misma por así decirlo del virus de la hepatitis B y acá sí en esto tengo que tener mucho cuidado porque el virus de la hepatitis C es el que tiene más predisposición a la cronicidad y tiene más predisposición a poder desarrollar inclusive un cáncer ¿está bien? es por eso que aquí es donde se tiene que controlar más que todo lo que controlan son dos cosas se controla el ARN se controla el anticuerpo antivirus es la hepatitis C ¿sí? y también se controla con las transaminazas entonces aquí tenemos mi hepatitis aguda o prueba de ventana tengo hepatitis aguda hepatitis crónica y curada ¿no? curada entonces de qué va a depender lo mismo vamos a seguir los mismos principios que hemos visto en el virus de la hepatitis B si tenemos aquí una hepatitis aguda pero prueba de ventana o sea que recién se van a empezar a formar anticuerpos obviamente mis transaminazas están súper elevadas al igual que la hepatitis aguda como pueden ver y obviamente va a estar mi ARN viral positivo y anticuerpos IgM positivo la hepatitis crónica ya aquí van a ver obviamente anticuerpos positivos pero ya sería el IgG pero acá no lo no lo separan como que IgM y IgG simplemente lo toman como anticuerpos el ARN va a ser positivo y las transaminazas van a estar elevadas pero no tantos como que término medio y hepatitis curada mis transaminazas van a estar normales no va a haber carga viral y aquí se van a ver anticuerpos obviamente ya formados ¿ok? una consulta ¿alguien conoce a Rosana Sayika? le pueden decir que sí le estoy aceptando pero parece que hay un problema con la conexión de ella porque la acepto la admito y y no carga y luego de nuevo vuelve a entrar vuelve a entrar vuelve a entrar que reinicie en todo caso su internet o sus datos porfa si alguien la conoce capaz estoy pensando que no la estoy aceptando solamente que tienen que que realizar su internet ¿ok? seguramente también tienen Movistar bueno y aquí igualito ¿no? tenemos va a ser el mismo principio mis anticuerpos y mi carga viral ARN positivo positivo puede ser agudo ¿no? si tengo anticuerpos positivos y ARN negativos quería resolución si es al revés anticuerpos negativos pero el ARN positivo es infección aguda muy precoz que se conoce como periodo de ventana y negativo negativo es ausencia de infección ¿sí? va a ser lo mismo que hemos visto en el video de la hepatitis B ¿y cómo se va a manifestar aquí el video de la hepatitis C? igualmente ¿no? se puede relacionar se puede relacionar con vasculitis lumbar neofritis ya son causas son son síntomas más extra hepáticos alteraciones dermatológicas renales dermatológicas también como pueden ver todo lo que tenemos aquí se complica ¿sí? yo pienso que es un poco más peligroso por así decirlo que el video de la hepatitis B porque es el que tiene que cronificar mucho más ¿y cuál va a ser el tratamiento? el objetivo es curar la infección para prevenir esta cirrusis hepática ¿no? que luego también corre el riesgo de hipatocarcinoma habíamos dicho el que más se da esto es el virus de la hepatitis C acuérdense de esto por favor entonces los fármacos ideales que tenemos aquí van a ser los paragenotípicos que son los principales van a ser tratamientos cortos seguros y altamente eficaces lo malo que son carios ¿sí? no 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 a todos se les cubría eso yo me acuerdo ¿no? no he visto personalmente un caso de hepatitis de virus de hepatitis C no es común pero como les digo ¿no? es el que tiene más predisposición a cronificar a causar una cirrosis y luego futuro hepatocarcinoma ¿ok? eso es lo que tienen que recordar del virus de la hepatitis C luego el virus de la hepatitis D este virus para que pueda infectar necesita sí o sí de su amigo y en su amigo el virus de la hepatitis B porque necesita que se replique y que se especie para que pueda enterar y co-infectar ¿no? es lo que tienen que recordar entonces esa es una infección simultánea ¿no? se dice que es una infección tipo delta con sobre infección o con infección que habíamos dicho ya la diferencia de los dos entonces tenemos que recordar esto igualmente la transmisión ¿cómo va a ser parenteral y sexual? sobre todo en estos pacientes ¿no? adictos a las drogas pero por vía parenteral pero tiene que recordar que para que pueda infectarse esa persona tiene que tener el virus de la hepatitis B es como que son amigos tienen que sí o sí estar los dos para que se pueda presentar el virus de la hepatitis B si no no se puede infectar luego cuando hablamos del virus de la hepatitis E lo que vamos a ver aquí igualmente la transmisión es orofecal orofecal igualmente ¿no? aquí normalmente lo que se hace es observar ver a sus pacientes el tratamiento va a ser sintomático porque los mismos síntomas que van a presentar con el virus de la hepatitis A va a ser el virus de la hepatitis E se dice que es un poquito menos severo por así decirlo pero igual va a tener síntomas y el tratamiento va a ser sintomático principalmente hay estos dos tipos genotipo 1 y genotipo 3 principalmente y va a depender según las personas afectadas la la los personas epidemiológicos también como pueden ver no es común aquí que se presente en latinoamérica en américa pero igual es necesario que lo conozcan ¿no? principalmente ¿no? el tipo 1 afecta más a jóvenes el tipo 3 afecta más a personas con edades avanzadas ¿no? y la gravedad aquí la 1 puede ser fulminante sobre todo en embarazadas y el tipo 3 es más pronóstico pero por las comorbilidades que van a presentar esos pacientes con edad avanzada principalmente ¿sí? listo ¿todo claro hasta aquí con hepatitis? ¿sí? ¿todo claro chicos? terminamos esto y damos un descanso de 5 minutos ¿ya? porque luego también viene cáncer y cáncer también es importante que quiero que recuerden ¿ok? vamos tienen que seguirme chicos yo sé así que es difícil con todo lo que está pasando pero vamos algo que también les pregunto mucho es la diferencia entre un exceso hepático piogénico y un exceso hepático amebiano ¿sí? cuando hablamos de piogénico se quiere decir que es causado por bacterias ¿ok? por bacterias entonces estas bacterias pueden llegar ahí al hígado a crear un exceso de diferentes maneras vía biliar la vía biliar como con una colangitis ¿sí? una colangitis con la teoría de Charcot la planta de Raynaud tienen que recordar eso también no sé si ya lo han visto pero si no les vamos a ver es una infección de las vías biliares y eso obviamente va a llegar a ser un exceso hepático vía portal intraabdominal también una peritonitis espontánea también puede causar esto de la arteria hepática también a través de una endocarditis o estemilitis llega ahí justo llega al hígado también puede puede pasar y de extensión directa o ramos vecinos por ejemplo no sé a nivel de estómago a nivel intestino o hay algo ahí afecta realmente a nivel del hígado pero se dice que el próximo 50% no se encuentra la causa ok no se va a encontrar la causa de esto entonces esto es algo que quiero que recuerden ¿sí? los gérmenes más frecuentes que vamos a encontrar en el exceso hepático criógeno la cabeza siempre va a ser ¿cuál? mi estericha coli luego también va a estar la clepsela pseudomonas proteus bacterioides sp entre otros yo vi por ejemplo una infección así de un bacterioides y es una infección muy fuerte muy fuerte normalmente esto se da en personas más adultas más que jóvenes más adultas y esto es una infección grave porque como pueden ver te causa una sepsis luego de la sepsis una falla multiorgánica y finalmente una falla hepática fulminante o sea todo lo que puede causar aquí es muy grave o sea acuérdense acuérdense siempre todo lo que es bacteriano va a ser más más grave ¿sí? porque va a tener más complicaciones y todo lo demás acuérdense de esto porque es la manera que ustedes van a diferenciarlo con el con el exceso hepático a mediano que es por parásitos que también es grave sí pero el que es más grave por así decirlo que es mucho más mortal es el biogénico ok y miren así les pueden dar ¿no? adulto mayor 70 años que viene febril viene como que séptico y se puede encontrar a nivel hepático como que varias varios múltiples abscesos qué tecnología es biogénico bacteriano o parasitario normalmente siempre es bacteriano o sea biogeno otra cosa también que es importante que no son múltiples abscesos cuando hablamos de biogénicos son múltiples abscesos hay diferencias de los amebianos que no que son únicos normalmente o no son tantos como en el caso del biogénico eso es importante que haya una infección polimicrobiana o sea que no solamente voy a encontrar el CH coli ya ¿no? puede ser una infección de E. coli con pseudomonas o E. coli proteus y bacterioides es polimicrobiana y presencia de enfermedad inmunosupresiva o malignidad eso también son los que me van a me van a definir un mapa agnóstico ¿no? para esos pacientes entonces como ya hemos dicho ¿cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? primero va a ser insidioso y quiero que esto lo tengan en cuenta a diferencia del absceso hepático mediano que va a ser normalmente agudo porque es como que de la nada se alberga el parásito ahí y en el momento empieza a causar los malestares en cambio aquí en el biogénico el inicio va a ser insidioso va a tener síntomas generales fiebre quizá un poquito de dolor y no se sabe más ¿no? y luego ya empieza la anorexia la baja de peso luego ya la confusión mental cuando ya se pone escéptico y puede causar todo lo demás ¿no? ictericia hepatomegalia todo lo que vemos ahí el laboratorio obviamente va a haber una leucocitosis sobre todo incrementado esto de aquí TGO, TGP las bilirrobinas y el tipo de protormina ¿no? esto lo que vemos aquí es lo que va a estar elevado principalmente entonces eso es lo que quiero que recuerden por favor les estoy marcando aquí las diferencias con el absceso al mediano y así les van a preguntar y así les preguntan eso me acuerdo que me vino ¿no? complicaciones van a haber la ruptura del absceso obviamente y va a esparcir todo el material prulento a los órganos vecinos eso va a causar más shock más falla muy orgánica y la muerte derrama pleural en pie más fístulas bronquopática también porque es como una masa es un absceso lleno de pus que va a ir creciendo y también puede haber absceso subfrénico que puede llegar inclusive al pericardio o a la parte peritoneal y todo lo demás el tratamiento clásico aquí es metronegasol más clindamicina que son anaerobios y cefalospolina de tercera generación obviamente para cubrir todas las bacterias que habíamos visto y cuál es el tratamiento que me va a ayudar sí o sí es el drenaje o sea el antibiótico me ayuda para evitar que se siga poniendo más séptico o que se siga creciendo más pero el tratamiento definitivo aquí es el drenaje ¿cómo se va a detenar ese acceso? por guía ecográfica o tomográfica si es que no se puede ya luego se hace ya en todo caso quirúrgico ¿no? o cuando no responden los antibióticos pero en primera instancia tienes antibióticos más drenaje o sea tú no puedes dar solamente antibióticos y darle alto a tu paciente no tienes que hacer un drenaje porque hay acúmulo de pus hay acúmulo de pus ahora bien cuando hablamos del acceso hepático pero a mediano aquí vamos a ver cuál es la causa más importante es mi entamoeba estelítica que luego más adelante la vamos a ver esta entamoeba estelítica ¿por qué llega hasta el hígado? normalmente se ubica a nivel intestinal habíamos dicho intestinal normalmente sobre todo a nivel del colon lo que sucede es que invade invade tanto no solamente la mucosa sino llega hasta la submucosa y llega a las capilares donde puede pasar por ahí finalmente llega ustedes ya saben la circulación portoentérica va a llegar así hacia el hígado y ahí es donde va a albergarse como que es más agudo el inicio va a ser agudo ¿con qué? con fiebre dolor tipo gravativo constante náuseas y hepatomegalia principalmente ¿no? tienen que recordar esto y obviamente antecedentes de que tenga paratidosis esa es la diferencia ¿ve? normalmente el hemebiano no va a ser múltiple como el piógeno el hemebiano va a ser único ¿ve? aquí está único si usted ve múltiple tiene que sospechar el martiniano ¿ok? acuérdense de eso y el tratamiento como es a través de una parásitosis el tratamiento sí o sí va a ser metronidazol o en todo caso la alternativa sería el tinidazol principalmente entonces debemos de recordar esto también se se requiere ya de una aspiración puede ser si hay riesgo de ruptura ¿no? y dispersiona en toda la cavidad peritoneal pero el tratamiento aquí en general es metronidazol metronidazol a diferencia del absceso piógeno que habíamos dicho que era antibiótico más drenaje ¿ok? a diferencia o sea es diferente chicos por favor luego otro otro tipo de parásito que también me afecta este el hígado es el quiste hidratídico alguien me dice cuál es el agente etiológico o sea la gente que me causa la hidratidosis ¿alguien se acuerda el nombre de ese parásito? ¿se acuerdan? los leo los 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 escucho ¿se acuerdan cuál era el agente causal del quiste hidratídico? ¿quién me causa mi quiste hidratídico? ¿quién me causa el quiste hidratídico? ¿el equinococo? ¿el equinococo? muy bien el equinococo granuloso y en realidad aparte del hígado también afecta y vienen más por a nivel de pulmones pero sí también afecta en el hígado por continuidad ¿sí? entonces acuérdense de eso y siempre aquí esa también es parte de infecto tienen que recordar la parte epidemiológica ¿ok? le van a decir paciente que tiene perros que cría ovejas y así ¿no? como que siempre la van a venir así entonces tienen que recordar esto normalmente es asintomática la infección por el quinecocos que me haga causar mi quiste hidratídico es asintomática ya cuando crece o cuando se molimplica o cuando hay bastantes y es donde recién empieza a haber esa sensación de tumulación abdominal molestias e hitericia obstructiva ¿no? pero por lo general es asintomático recién me acuerdo que una vez también en el Baiza había pacientes que tenían un quiste hidratídico gigante a nivel del hígado y también los pulmones estaba comprometido y era un chico era joven ¿no? era joven pero igual ¿por qué ¿por qué permitió que sea tanto? es porque es asintomático ya recién después de años es es cuando ya recién causan ya malestar incomodidad y recién acudieron a un hospital en todo caso a sus postas ¿no? cuando vayan a su serús ¿ok? entonces aquí es importante que recuerden esto por favor y después lo que es asintomático es crónico y luego ya te causan molestias entonces ¿cuál es el tratamiento para este quiste hepático hidratídico? obviamente la primera opción es la cirugía ¿sí? también se dice que se ría con cloruro de sombra con el tanol en la cirugía para poder extraer todos los quistes y también se da manejo farmacológico con albendazol y observación lo que no sabes es que el quiste era tan grande o sea el quiste hidratídico que tenía ese paciente era tanto que primero los doctores decidieron darle un tratamiento farmacológico con albendazol para tratar de que reduzca porque era inmenso me acuerdo que ocupaba casi la mitad un poquito menos de la mitad del hígado o sea era inmenso en verdad el quiste que había en el hígado entonces con eso lograron disminuirlo y ya luego pudieron entrar a operar ¿sí? entonces es un tratamiento así en conjunto mixto otro también que me causa alteraciones a nivel hepáticas es la facialasis ¿se acuerdan? la facial hepática si el que parece hojita ese mismo y como su mismo número dice facial hepática tiene una predisposición a que pueda quedarse a nivel del hígado y como alguien puede contagiarse de eso acuérdense del huésped incidental que somos nosotros al ingerir berros o agua contaminada ¿sí? los berros y vuelvo aquí aquí va a haber varias fases incubación va a ser la sintomática luego la aguda donde ya empiezan la piel dolor hepatomegalia náuseas y diarreas y la fase crónica cuando ya hay una inflamación hiperplasia de los conductos biliares ¿no? y aquí se ve miren aquí está la fasciola hepática ¿el tratamiento cuál va a ser? si la benzazole es lo más adecuado ¿sí? a veces no hay pues la benzazole también y también otros que recomienden la nitaxosamina ¿sí? la nitaxosamina principalmente también que la recomiendo pero la primera opción es la que tenemos aquí o la benzazole también y me dirán escarle ¿cómo voy a sospechar que un paciente tiene la fasciolasis? en estos pacientes lo principal es la parte epidemiológica ¿qué te van a decir? paciente que tiene costumbre de girer berros o agua contaminada o viene también de una parte de provincia donde son normalmente ahí tienen más costumbre de consumir berros o a veces salen las aguas contaminadas también ¿no? es importante que vean todo el caso clínico en general ok vamos aquí a tomarnos un break de 10 minutos ¿les parece? para condenar con parasitosis ¿sí? y solamente nos faltaría parasitosis y el NM colorrectal ok 10 minutos y regresamos ¿ya chicos? los quiero bien despiertos para estas dos últimas partes ¿sí? son temas que ustedes ya han visto en parásito así que simplemente son recordables ok igual si es que me entienden algo me consultan 10 minutos de break y continuamos ¿sí? oscar son 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Oye, si continuamos de aquí. Continuamos de aquí. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mis diapos? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a parasitosis. Como les mencioné, ya son recordales de lo que ustedes han visto en parásitos. Son de los parásitos más comunes que ustedes van a ver y si es necesario que lo tengan en cuenta. Entonces, estas son las clasificaciones generales de los parásitos, para que ustedes recuerden. Hay protozoarios, hay nematodos, hay almintos, todo lo que más. Cuando hablamos de protozoarios, estos son los más importantes. La entamoeba histiolítica, acuérdense que es la única amoeba que causa daño al cuerpo, que es patógena, por así decirlo. Luego tenemos los ciliados, como el antiloncoli, los flagelados, que un ejemplo clásico es la elia, y los esporosos como los que son los esporidium, principalmente. Y cuando ya hablamos de almintos, acá tenemos los nematelmintos o nematodos, que es un característico de las cariolubricoides, y platelmintos, como la taenia solium, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la iardiasis, que es común, sí, es muy común aquí, en Perú. Bueno, esta iardiasis es una parasitosis causada por un flagelado, que es la iardia alamblia. La forma en que aquí son los quistes, y ¿dónde va a ser la localización de este tipo de parásitos? Entonces, esto es lo que tienen que recordar, porque esto les preguntan, a nivel del intestino delgado, ¿ok? A nivel del intestino delgado es donde va a localizarse principalmente. Después de eso que aquí se dice que también hay un síndrome de mala absorción, porque no va a permitir que pueda absorber los nutrientes, sobre todo los niños, ¿no?, que se ven involucrados. Entonces, si a ustedes les preguntan, a nivel clínico, o en algún caso, que es un paciente con diarrea crónica, un niño principalmente, y que tiene una diarrea crónica malabsortiva, es casi fijo que es una iardia alamblia. Normalmente es asintomática. Cuando ya es aguda, aquí vamos a ver exposiciones, van a ver entre blandas o líquidas, como alternantes, pero las exposiciones van a ser muy fétidas, y se acompañan de vómitos y anorexia. Pero aquí no va a haber ni moco ni sangre. Ojo, esta es la diferencia con otro tipo de parasitosis. Y cuando hablamos de rara crónica, que es ya más de cuatro semanas, vamos a ver que aquí se presenta la mala absorción, desnutrición y anemia. Principalmente por la localización, ¿no? Se encuentra el nivel del intestino delgado, y ahí obviamente va a evitar que se pueda absorber bien los alimentos, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta parasitosis antiparasitaria? ¿Cómo cuál? Principalmente el metronidazol, ¿no? Es lo que más van a encontrar aquí en el Perú. Y bueno, según después de todo esto que ha pasado, chicos, en todo el día, según la escala de la iarrea alambla, ¿cómo te sientes hoy? Espero sus respuestas. Yo me siento nueve, creo. Creo que nueve. Después de todo. Pero sí, acuérdense de la iarrea alambla porque es lo que más preguntan y lo que más viene. ¿Ok? Bueno, según la iarrea alambla, ¿cuál iarrea te encuentras ahora? Yo me identifico como la iarrea, what the fuck. ¿Ok? Listo. Ahora también, como lo mencioné, vamos a pasar la de la mediasis, ¿sí? Cuando hablamos de mediasis, acuérdense que la única mediasis patógena es la entamoeba histrolítica, ¿sí? Igualmente, en su forma afectante, son los quistes. Y a diferencia de la iarrea alambla, esta se encuentra en el intestino grueso. Y como mencioné, esta es la que puede irse a cualquier parte, al hígado, inclusive en el cerebro también, geneturitario y todo lo demás. Pero principalmente el hígado, como ya habíamos visto, que causa mi absceso al mediano. ¿Y por qué causa, por qué llega a otras partes del cuerpo diferente, por ejemplo, de la iarrea? Porque esta mediasis causa ulceración. Por lo tanto, ojo, es una diferencia que tienen que recordar. Ojo, la diarrea que va a tener aquí va a ser con moco, pero hay sangre. Diferente de la iarrea. ¿Por qué la iarrea es una diarrea sin moco, sin sangre y más que todo mala, absortiva? Causa anemia y toda la nutrición. En cambio aquí, esto va a causar ulceraciones, va a causar diarrea con moco y con sangre. Y puede llegar, obviamente, a otras partes del cuerpo. Y cuando hablamos de la parte aguda, puede presentarse como una rectocolitis aguda, o una colitis fulminante cuando los síntomas son mucho más graves. Y cuando justo inflama a nivel de la parte de la base del apéndisis, puede causar una apendicitis amebiana. Es raro, pero sí, se puede presentar. Y ya cuando hablamos crónico, pues una colitis crónica, más de cuatro semanas, y el ameboma, ¿no? Lo que causa los accesos amebianos principalmente. Otra parásitosis que es muy común, y es más común en los niñitos, es la enteroviasis, o el otro nombre, como se llama, oxyurus, ¿no? Oxyuriasis. ¿Cuál es el agente antelégico aquí? Y es el que ustedes no recuerdan, es el enterovius vermicularis, ¿sí? Enterovius vermicularis. Son para estos chiquititos, como pueden ver, de un centímetro. Que van a, esa es la clave que ustedes tienen que recordar, porque así les pueden venir los casos. Y también para la vida, ¿no? Los pacientes le van a decir así, doctor, doctora, mi hijito, mi hijita. En las noches más agudas, donde ahí se rasca con mayor razón, este, su anítono, ¿no? Y también su vaginita, en caso de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ahí, la hembra, cuando está grávida, en las noches sale y pone sus huevos en la región perianal. Ahí le presenta sus huevos. Inclusive se pueden apreciar así, ¿ven? Inclusive yo me acuerdo que, abrí, una mamá decía así, y he visto que mi hijito en su polito tiene como gusanitos. Y sí, aunque no lo crean, sí se da. Y la vida transmisión, pues, es por la gesta de huevos, pero esos huevos pueden ser transportados en las uñas de los niñitos, como que están jugando en la tierra y se meten lavando en la boca, o en las mismas ropas y sábanas, o polvo doméstico. Ojo, hasta que alguien esté infectado con esto, puede contagiar a los demás. O sea, vamos a dormir en el mismo cuarto, en la misma cama, ¿no? Por la misma facilidad de contagio. Y ven cómo va a ser el ciclo de esto, igualito, ¿no? Tenemos aquí, van a infectarse principalmente, ingieren huevos infectados, salgan el intestino, madura completamente, le migra a la noche por esos huevitos, y así, ¿no? Hay una otra infección, principalmente. ¿Cuál es la clínica? La clínica, esta es la principal, clorito anal y escosor nasal, el predominio nocturno. También estos niños van a salir a irritar, les van a tener insomnio, y en las mujercitas, sí, va a causar una vulva vaginitis, por el luxurio. ¿Por qué? A ponerlo aquí, hay una cercanía con la vulva de las mujercitas y puede causar una vulva vaginitis. Sí, es muy doloroso, pobrecito. Dolor abdominal, náuseas y rucismo también podría causar. Alguien que me diga, eso sí no lo he puesto acá porque espero que ustedes me lo digan. ¿Cuál es el método diagnóstico específico, por así decirlo, para diagnosticar oxibiasis o enteroviasis? ¿Cómo se llama? ¿El test de? De Graham. De Graham. Muy bien. El test de Graham, que es el que está ahí. El test de Graham, ¿eh? Y ustedes así le van a explicar a sus mamitas. Me van a dar porque eso lo dan a sus mamitas y tienen que ponerlo ahí, a ponerse levanta en la noche, como en la meñanita, se pone ahí con la cinta, luego lo pegan en la misma plaquita y lo traen, ¿no? Es así como se diagnostica a sus pacientes. Entonces, tienen que recorrer eso, el test de Graham. ¿Y el tratamiento? Mevenasol, dosis única, y se repite a los 14 días, o el venasol también, ¿no? Principalmente. El tratamiento es fácil y sí es muy común. Es por eso que ustedes tienen que recordar y ustedes tienen que indagar y preguntar a su mamá. Por ejemplo, la mayoría de casos son hermanitos, ¿no? Duermen los dos juntos, tres juntos, y tienen la misma molestia, ¿no? Es cosor, picazón. Y como lo mencioné, el paso de que uno está contagiado, todos tienen eso. Sí, todos tienen. Otro también que es relativamente común es el ascaris, el ascaris lumbricoide. Aquí, lo característico de esto es que la hembra puede producir hasta 200.000 huevos diarios. O sea, pone sus huevos en gran cantidad. Y el problema de esto es que como son gran cantidad, y que los adultos pueden medir hasta 40 centímetros, es el que más causa un síndrome obstructivo. Sí, obstructivo. La forma afectante, cuando dice huevo fértil, y la vida de transmisión es mano-boca, y también por ingesta de frutas mal lavadas o saturadas. Primero es asintomático. En los alérgicos puede dar fiebre o urticaria. Y también, estos son uno de los parásitos que me causa el síndrome de Loeffer, que es tos, disnia, hombos con hemoptisis intrusivo. Y molestias abdominales en específicas, ¿no? Dolor abdominal, tipo roto rejón, vómitos, distensión. Y como lo mencioné, las características más comunes es la enfermedad pulmonar y a nivel obstructivo, ¿no? Obstrucción intestinal. Por la cantidad de huevos que pone la hembra. ¿Alguien que me diga la diferencia entre el ciclo de Loss y el síndrome de Loeffer? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo de Loss y el síndrome de Loeffer? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo esto? En el ciclo de Loss, creo que era como que el ciclo de los nematodos, pero era la manera natural. Mientras que el síndrome de... El síndrome de Loeffer era cuando... Era cuando éstos entraban al tracto respiratorio y generaban una enfermedad. Un cuadro respiratorio... Ya. No, 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 no. Ya, muy bien, Antonio. Y estás tibio, tibio cerca. Como tú dijiste, el síndrome de Loeffer ya es la característica clínica de lo que causan estos parásitos, porque no solamente es el ascaris lombricoide, sino hay parásitos que causan esto. Pero, ¿cómo se llama? Antes de que desarrolle el síndrome de Loeffer, hay parásitos que causan el ciclo de Loss. ¿Qué es el ciclo de Loss? Es que desde el intestino llegan hasta los vasos entéricos y luego entran a la circulación sistémica y llegan a los pulmones y todo ese pasaje es el ciclo de Loss. Pero ya en la parte clínica, como tú mencionaste, se dice una neumonitis por ese tipo de parásitos y a causa tos, disease y a todo lo demás, ya se llama síndrome de Loeffer. O sea, síndrome de Loeffer es la parte clínica y el ciclo de Loss es el recorrido del parásito desde el intestino hacia los pulmones. ¿Ok? Recuerden y eso, por favor. El tratamiento para la escariasis es al vendazol, también dosis únicas, lo bueno, como que tú le das a tu paciente, listo, tome y ya, nunca más. Al vendazol también, en otros casos también se puede dar ivermectina y en casos de obstrucción grave, porque es una de las complicaciones más frecuentes, por así decirlo, es una obstrucción grave y a cirugía de todas maneras. ¿Ok? Cirugía. Y eso les puse, ¿no? ¿Quiénes son los parásitos que me hacen el ciclo de Loss? Porque eso es lo que pregunto bastante. No solamente aquí, con este de noción, igualito. Tiene como acrónimo una nevotecnia NASA, que es el necatora americanos, el ascarilumbricoide, el estrogilaides estercolaris y el anquilostoma duodenaris. ¿Ok? Estos son los cuatro parásitos que hacen ciclo de Loss, por lo tanto causarían un síndrome de Lowefer. ¿Ok? Acuérdense de eso, por favor. Otro que es muy conocido y que es también típico y si es común, es el estrongiloides, o la estrongiloidiasis. El que causa es el estrongiloides estercolaris, cual es la forma infectante, es mi larva filariforme, y cuál es la vida de transmisión a través de la piel. Acuérdense que estos son geoelmintos, son parásitos que están en la Tierra. Entonces, simplemente el que camina descalzo por la Tierra, esa Tierra cae nuevamente en la selva, por ejemplo, si entran por ahí y obviamente ya invaden, ¿no? Algo muy característico que les he puesto aquí de este parásito son esos tres términos, autoinfección, hiperinfección e infección diseminada. El que hace más hiperinfestación, como dice, con una infección diseminada es este, es el estrongiloides estercolaris. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la misma larva filariforme lo que hace es sale a nivel, por ejemplo, del ano, y luego de nuevo vuelve a reinfectarse, 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 ¿sí? Por una autoinfección intensa. Normalmente a nivel perianal puede ser, a nivel de la mucosa, como que se vuelve a reinfectar, reinfectar. Y ya en personas que se pueden encontrar en cualquier sitio, como en un esputo, en la piel misma, como es el larva migrans, es la infección diseminada. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el parásito que causa mayor eosinofilia, e inclusive el que se disemina por todo el cuerpo, es el estrongiloides estercolaris, ¿ok? Y ese es el cuadro clínico, ¿no? Puede ser agudo, como en la recurrence, como pueden ver ahí, la prurito, similacias y todo, síndrome de lo EFER, que es en la parte clínica. Y el crónico también puede causar diarreas, epigestalgias, PRP, erupciones, ¿no? Y como se va a ver aquí, ¿cuál es el diagnóstico? Es una técnica de ESS, que se llama la técnica del embudo de Berman, es lo que tienen que recorrer, pues, a lo que se puso aquí. Y el tratamiento es simple, ¿no? Es como que casi específico aquí, es la hiberbactina, ¿sí? Se usa para tratar a esos pacientes. Y dependiendo del grado que estés, se trata más, ¿no? Dependiendo de esto, se trata más de dos siglos. Luego tengo mi teniasis y mi cistercocis. Eso también es muy común. Cuando llevé en neuro, me acuerdo, en quinto año, fuimos a Mediovejo y había un pabellón entero de personas con neurocistis cercocis. Solamente neurocistis cercocis. Era el pabellón de neurocistis cercocis. ¿Por qué? Porque es muy común acá en el Perú. Muy común, chicos. Entonces, es algo que ustedes deben de manejar bien. Cuando hablamos de teniasis, esas definiciones están ahí porque son importantes. Y sí, les pueden preguntar, pero también es necesario que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de teniasis, es una infección provocada, ¿por quién? Por la taenia, la taenia solium o sanguinata. ¿Sí? En fase de cisticerco. ¿Ustedes se acuerdan? Acá no me he puesto una imagen, pero normalmente tenemos aquí en huevo, cisticerco, y luego viene la larva y la hembra adulta. El parásito adulto, perdón. Entonces, ¿en qué fase? Así me preguntaba, me acuerdo, en las visitas. ¿En qué fase de la teña, de la teniasis, yo lo debo consumir para que me dé teniasis, ¿no? Tal cual, y no cisticercosis. ¿En qué fase? En la fase de cisticerco. Que es la de acá. Cisticercos. Estos son los cisticercos. Entonces, yo debo consumir cisticercos para desarrollar teniasis. Puede ser taenia solium o taenia saginata. La saginata, la solia en diferencia, la saginata es por carne de vacuno y la solium es carne de cerdo, mal cocida o poco cocida. ¿Cuál de las dos me da la neurocisticercosis o la cisticercosis a nivel muscular también o del ojo inclusive? La taenia solium. Ojo, la saginata no me da cisticercosis. Obviamente, la taenia solium es más grave que la infección de la saginata. ¿Ven? Aquí la diferencia, ¿no? El largo, también los cólex, todo lo demás. Entonces, otro tipo de que ustedes deben de recordar. ¿Qué cosa yo debo consumir para desarrollar cisticercosis? Me acuerdo que mis amigos decían cisticercos, ¿no? Cisticercosis te da por consumir cisticercos. No. El que te da, o sea, lo que tienes que comer para que te des cisticercosis son los huevos. La fase larvánea en forma de huevos. O sea, yo al consumir los huevos de la taenia es cuando yo puedo desarrollar cisticercosis ojo, eso lo que quiero que recuerden, por favor. ¿Por qué? Porque los huevos tienen una membrana que es el óforo y ¿qué es lo que hace esa membrana? Esa membrana atraviesa el intestino, ¿sí? Va a los vasos, va a los vasos del intestino y esos vasos obviamente van por todo el cuerpo y esos huevos se desarrollan ya en forma de cisticerco en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en los músculos, en el ojo, en el cerebro, que le encanta el cerebro, ¿ok? En cambio si es que tú comes cisticerco simplemente va a crecer como la roda adulta en el intestino porque el cisticerco, la forma cisticerco, la fase de cisticerco no tiene la propiedad de atravesar el intestino, por así decirlo, ni llegar a los vasos alineados. Es algo que tienen que recordar. Sintomática pues es la anorexia, la arrea, todas las partes digestivas, ¿no? Más intestinal. Para el adulto y esos son los cisticercos. Y la cisticercosis. Si está en medio de la circulación le puede generar angioedemas. Cuando ya es cerebral o neurocicosis cerebral, convulsiones, es lo más frecuente. Yo tenía una amiga que sí, que tomaba toda su vida fenitoína. ¿Por qué? Porque ella tenía anorexia, cisticercosis. Y es como que a veces tú puedes operar o no, depender del tamaño, depender de la cantidad. Cuando ya ves que no se puede operar, tienes que tomar tratamiento anticonvulsionante de por vida. Si no tomaba, me acuerdo de convulsionada. Ella me decía si tenía emociones fuertes o algo. asociaba de que su cerebro se autoacentara mucho más y causaba una convulsión. Entonces, sí, eso es muy severo. Hay personas que tenían un montón de quistes, me acuerdo, en el pavión. O sea, había un pavión entero de solamente neurocicicercosis. Luego también había muscular, oftálmica y pulmonar. ¿Ok? Este es un caso, por ejemplo, de todos los cisticercos que hay. Y aquí también, a la torne patología de cisticercos. Bueno, el tratamiento igualmente es plástico antel principalmente, ¿sí? Y ya en casos dependiendo se evalúa la ubicación de los cisticercos y todo lo demás y es la cirugía, ¿no? La cirugía. Entonces, de eso hay que ver, ¿no? Y si es que ya no se puede operar el tratamiento de por vida de anticonvulsivantes. Ok, y para terminar ya, lo hacemos muy rapidito, tenemos al cáncer cordomertal. Estos son los cánceres, no son los más comunes, pero sí, sí hay, este, tienen una relativa frecuencia. Ya ven los tipos, ¿no? Cáncer hereditarios y esporádicos, que es el resto. Este es el que más vamos a estudiar porque es el no hereditario, es el que normalmente es esporádico. Normalmente se da a partir de la sexta década de la vida, la localización siempre va a ser cristal, ¿sí? Como podemos ver aquí, esta imagen me gustó mucho porque acá vemos cuál es la mayor la mayor distribución. Normalmente se ubica a este nivel y dependiendo de dónde esté el cáncer, acuérdense de eso, va a ser la sintomatología. La mayoría de cánceres cordomatales principalmente se van a encontrar en el lado izquierdo. Acuérdense de eso para toda su vida y principalmente aquí, a nivel de sigmoides del recto. Entonces, dependiendo de en qué lado se encuentre va a causar patologías. Por ejemplo, a nivel aquí de la parte distal va a tener tenesmo, rectorragia, urgencias, puede haber hematoquesia, a nivel de colon descendente y cambios, sobre todo acá es más obstructivo. En cambio, a nivel del lado derecho, sobre todo en el ciego o en cuatro que se coló ascendente, puede haber organemia ferropénica, lugar de perforación, también puede haber perforaciones a ese nivel, dependiendo del cáncer que sea. Entonces, cuando hay mayor cantidad de pólipos, el pólipo es una lesión más ligna, por así decirlo, la degeneración de los pólipos. Mientras más pólipos tengan, más predisposición en el cáncer, son los pólipos. Entonces, hay varios tipos de cáncer, pueden ser sarcomas, linfomas, tumores carcinoides, que son los más comunes, y melanomas. Y la parte clínica, se puede presentar esto, dolor abdominal, cambio del hábito intestinal, esto es muy importante, diarrea, de diarrea pasa a constipación, de constipación a diarrea, hematoquesia, si es más distal, si es a nivel aquí, astenia, anemia, es cuando es más que todo en el lado derecho, pero también, y baja de peso, obviamente, de todo cáncer. Entonces, aquí vamos a tener varios tipos de screening que debemos hacer en los pacientes. Hay cáncer colorectal familiar y otros hereditarios, hereditarios son los síndromes de Lynch o de neumatosis familiar. En estos sí se debe hacer mucho más jóvenes el screening y la periodicidad también de uno a dos años. Cuando ya vemos que es familiar, que ha habido familiares con antecedentes de esto, se debe hacer a partir de los 50 años, pero familiares de primer grado ya se debe hacer a partir de los 40 años, se adelanta, 10 años, y la periodicidad es cada 5 años aproximadamente. Ok, y una colonoscopía. Y cuando ya vas a nivel general se hace a partir de los 50 años. cuando no tienes ningún factor de riesgo a partir de los 50 años normalmente. Ok. ¿Qué factores de riesgo hay? La dieta, rica en carnes grasas, en carnes rojas, como pueden ver, así bien, taipa. Habits nocivos como el alcohol, obesidad, sedentarismo, todo esto. Y también sería a nivel de la edad, del sexo, antecedentes de importancia es súper algo que debemos de considerar, ¿no? enfermedad inflamatoria intestinal también, el que debemos de recordar. Y pólipos, ¿no? Antecedentes de pólipos, sobre todo pólipos recurrentes. Y dependiendo de esos pólipos me van a ver también y diferenciar si es que pueden malignizar o no. A esos pólipos también se les debe hacer una biopsia. Cuando son hiperplásicos, estos dos juegos de hiperplásicos son buenos. Son más frecuentes, pero estos no malignizan. O sea, no son malignos. Normalmente no llegan a ser cáncer, pero igual hay que hacer un seguimiento. Cuando son inflamatorios igual, ¿no? Son igual como los anteriores, pero no poseen tampoco la capacidad de malignizar. Y cuando ya hablamos de los adenomatosos, estos sí tienen un potencial mayor a malignizar. Y hay que hacer un control, ¿no? Depende de su tamaño, del número de pólipos que haya para tener en cuenta de que pueden malignizar. Entonces, ¿cuáles son los que pueden malignizar? Los adenomatosos, ¿sí? Y consideran un adenocarcinoma. Ven, y vuelto aquí. Tenemos aquí mi hiperplásico, ¿ven? Potencialmente maligno, no. Luego tengo mi pólipo adenomatoso, ¿no? Sí va a tener este mayor potencial maligno, ¿no? Tanto mi cesil como el pulicolado, sí. Y el que más puede valencia es el pólipo adenomatoso cerrado, pero el cesil. Y va a ser este lo que es el derecho y el cerrado tradicional va a ser en el recto, ¿no? O en el sigmoides. El cuadro clínico, como les mencioné, va a depender de dónde se encuentre. Ese nivel derecho va a ser sangrado, una anemia crónica, sin causa demostrada y raro un síndrome de obstrucción. Ustedes, lo que tienen que ver es eso, ¿no? Cuando ustedes tengan en consultorio pacientes que tienen anemia crónica, por más que les da suplemento y no logran tener una causa aparente a sus pacientes, y más aún si son adultos mayores, tienen que hacerle estudios, ¿sí? Sospechen, tienen que sospechar y podría ser un tumor. Luego, cuando es transverso, más que todo es obstructivo, a nivel de colon transverso, obstructivo, en colon izquierdo ahí se da todo lo demás como diarrhea, que es teñimiento, es estamina sin tas y todo lo demás. Y en el recto ya, lo que es el mismo rectorragia, pujotenes, más sensación. El diagnóstico sí o sí es historia clínica, historia familiar, clínica, el examen físico también, y algo muy importante es el tacto rectal. El tacto rectal es muy importante porque si ustedes, si medimos, hacemos el tacto rectal y sale sangre o se palpan masas, se debe evaluar todo eso. Y el laboratorio igual, sospechamos este paciente que tenía anemia crónica y que con nada revierte, pedía esos exámenes, no sangre oculta en ese, es un hemograma, marcadores tumorales como el CEA, por ejemplo. Exámenes de imágenes sí, reografía de colon a doble contraste es muy importante, colonoscopía también y tomografía pélvica, ¿no? Y son los endoscópicos es la simuloscopía y la colonoscopía. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La simuloscopía solamente es del lado izquierdo, en cambio, la colonoscopía es tanto del lado derecho e izquierdo, ¿no? Cuando hablamos de la simuloscopía, esto se prefiere según los síntomas y según la cantidad de, por ejemplo, si es que yo hago mi simuloscopía y veo que hasta ahí y según la clínica también que me da más diarrea o quizás más obstrucción puede ser o retorragia pasa con la simuloscopía. Pues es que ven pacientes que tienen anemia crónica, perforaciones, etcétera, ahí se conviene de hacer más de una colonoscopía. Aquí tenemos un contraste, aquí se ve clásico el signo de la manzana mordida que es clásico en adeno, bueno, en genoma de colombie. Igualmente acá, ahí se ve. Igualmente aquí no tenemos aquí mi recto principalmente y aquí no se ve una alteración. Igualmente aquí, el signo de la manzana mordida se ve clarísimo. Por eso vamos a la manzana igualmente aquí, ¿ven? es clásico. Entonces, ¿cómo ya debemos hacer si es que yo encuentro un cáncer de recto, no un cáncer de colonoscopía izquierda? Debo diagnosticarlo y certificarlo. Dependiendo del tamaño, puedo decir si es que hay una neoadjuvancia o no. Si es que vemos que es un tumor que es un poco más grande, se puede hacer una radioterapia antes de la cirugía para reducir el tamaño. No es lo que se quiere hacer con la neoadjuvancia. Se puede reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía. Y ahí hay que ver, ¿no? Si es que vemos si hacemos reacciones anteriores o una aputación ya todo abdominal perineal, ¿no? Dependiendo del grado de cáncer que tiene. Entonces, aquí vamos a ver que estos pacientes hay que investigar, ¿no? En estos pacientes. Si vemos dos o más tumores ya hay que puede haber una metástasis. Si es que vemos que es un nuevo tumor después de los seis meses del diagnóstico se dio un cáncer metacrónico que es aproximadamente a los cinco años se puede dar. Se puede como que de nuevo, ¿no? Más cáncer expandir. Y lo que vemos aquí vemos que es agitmosante. Ya. Igualmente, ¿no? El screening como habíamos dicho va a depender a veces que son pacientes de primer grado o segundo grado debemos recorrer a eso. Normalmente, en términos generales para toda la población es a los 50 años. Acuérdense de eso. Pero si tiene factor de riesgo para un familiar de primer grado directo ya el screening baja a los 40 años. ¿Ok? Y si es que ya tiene antecedentes de una enfermedad de Lynch o una o poliposa renomatosos familiares ahí se hace desde joven de los 25 o 30 años. ¿Ok? Igualmente, aquí la estrategia también es que sospecho o no sospecho de un cáncer coronarrectal tengo que ver antecedentes familiares o no y la edad. La edad es principalmente importante, ¿no? Y también si es que hay factores de riesgo tanto familiares o no ver si es que tiene este tipo de caracteres familiares que me pueden sospechar. Normalmente, aquí cuando cuando ya cuando vemos que estos pacientes tienen familiares siempre se hace normalmente ya desde los 25 o 25 años. Es lo que se recomienda. Y igualmente, ¿no? Aquí cuando ya tenemos en pacientes con más de 10 adenomas en un año tengo que evaluarlo. Si es normal o menos de 5 adenomas el control es cada 3 años. Si es que hay más de 5 el control debe ser anual. ¿Sí? Porque esos adenomas o esos polipos adenomatosos pueden marginizar. Pueden marginizar. Y aquí igualmente los tamizajes también van a depender de los pacientes. ¿Sí? Si son pacientes de bajo riesgo el tamizaje va a describir cada 5 años si es el tamizaje intermedio cada 3 y si es muy alto riesgo cada año. Eso hay que ver en los pacientes. Aquí tenemos el salviaje igualmente dependiendo de los tumores el tamaño la invasión los ganglios afectados y si es que hay metástasis o no. Y aquí tenemos la supervivencia a los 5 años. Normalmente este cáncer tiene buen pronóstico si es que no ha hecho metástasis. Cuando haya hecho metástasis el pronóstico es malo menos del 5%. ¿Sí? Y tratamiento obviamente cuando es localizado se puede hacer este quirúrgico normal si es que no ya se vería una quimioterapia previa cuando se está dio T2 y T3 y si cuando hay metástasis lo que se recomienda ya es un tratamiento paliativo como una reconstitución o reseca en ese lado simplemente deriva y hace una ostomía ¿No? Es lo que normalmente se hace. Y bueno ¿No? Igualmente aquí ¿No? Estas son las etapas según lo que tenemos aquí y ¿No? Cuando es más etapa 0 cuando es insito se puede extraer y la resección también. Cuando ya vemos que es etapa 2 ya se hace primero también quimioterapias radioterapias luego la cirugía luego también cuando ya es etapa 3 es más que todo ya resección de tumor pero más paliativo y el 4 ya igualmente ¿No? si es que se puede estipar algunos órganos adecentes quizás si no ya solamente terapia del dolor principalmente ¿Ok? Nuevamente aquí tenemos las etapas estadías y la supervivencia ¿Ok chicos? Eso sería todo ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? ¿O todo está claro? Si tienen alguna duda o no me consultan ¿Todo está claro? Ok Entendré ese silencio como que sí espero ¿Es tarde? ¿Le pasaron? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Pregúntame ¿Caterine? Hola Caterine ¿Qué tal? Hola ¿Cuál era la diferencia para escoger la sigmoidoscopía o la colonoscopía? ¿Y cuál es el procedimiento de elección para descarte definitivo de cáncer de colon? Muy buena pregunta Normalmente e inclusive ahora en los últimos años se ha recomendado hacer solamente sigmoidoscopía ¿Por qué? Porque como habíamos visto la mayoría de cánceres a nivel coronorrectal es a nivel izquierdo y la sigmoidoscopía justo llega no es que solamente llega hasta el sigmoidos sino llega inclusive hasta el ángulo esplénico del colon Entonces justo abarca buena porción buena parte ¿No? Y ahí se dice que se detectaría un 70 o un 80% de los cánceres de colon no rectal que pueden haber ¿Cuándo yo empiezo a sospechar que ya mejor debo hacer una colonoscopía? ¿Por qué? Porque me afecta en el lado derecho es cuando ya tiene otros síntomas por ejemplo pacientes que tienen anemia crónica como te había dicho sin ninguna causa si le hago exámenes y encuentro una sangre oculta en heces eso ya me tilda más para irme a pensar en que hay un tumor en el lado derecho también en pacientes con pólipos abundantes lo que mandarle sería también obviamente hacer una colonoscopía para poder descartar que esas neuropesias llegan en el lado derecho ¿No? también pacientes con alto grado de antecedentes hereditarios también se recomienda hacer una colon para descartar en la evaluación en general se dice se recomienda en otros países lo hacen no se hace una colonoscopía se hace una simuloscopía a partir de los 50 años ¿Sí? es lo que normalmente se hace esa fue una pregunta y la otra pregunta era ¿Cuál era Caterina? ¿Cuál es el que me da el diagnóstico definitivo para el cáncer de colon? Dependiendo o sea el diagnóstico definitivo del cáncer de colon te va a dar la biopsia la biopsia que se va a tomar a través de la colonoscopía o a través de la simuloscopía como te mencioné normalmente se recomienda usar una simuloscopía a nivel a nivel de la evaluación general que no tiene por todo el riesgo ¿Sí? y en cambio en pacientes que tienen mayor factor de riesgo o sintomatología que me indica que puede hacer un cáncer a nivel del lado derecho hacerlo la colonoscopía pero igual los dos me dan el diagnóstico ¿No? y en realidad el diagnóstico se va por la biopsia en veneno se usa más la colonoscopía porque no hay como que un simuloscopio y no se usa mucho ¿No? pero si en otros países se usa más la simuloscopía ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Carles gracias Listo ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Hablen obra o caen para siempre? Todas las dudas aquí es díganmelo chicos igual me lo pueden consultar por Telegram no hay ningún problema a veces me consultan algunos casos o dudas que tengan o dudas existenciales no hay ningún problema y le respondo y bueno entonces asumiré que tiene más dudas y vamos a hoy día yo sé que ha sido y es tarde y todos quieren ver a las once once y media creo que sale el del hombre no sé vamos a y nada solamente viene en ese form el que viene aquí y Gracias.